Y precisamente muchas personas, como en el caso de Pamela López, que han dedicado tiempo a la pareja, a los hijos, a todo, necesitan reconectar consigo mismas. Sin embargo, tampoco podemos negar la otra realidad. ¿Cuán lejos está Suiza de Barcelona? Sí, pues, es cierto, totalmente de acuerdo. Hay un tren de distancia. En combi, en combi. Eso está rapidísimo. Pero bueno, con el tiempo ya sabremos realmente qué fue lo que pasó con Pamela López y Cristian Cuevas. Sin embargo, las Cristian y los Pamelas han hecho que arranquemos este año con muchísimo tema de conversación y con mucho contenido. Porque el día de ayer dijimos acá que Pamela López y Cristian Cuevas regresarían. Sin embargo, parece que no son los únicos. Porque las portadas de los medios, compañeritos. ¿Te preguntaste eso, Exo, mañana? Reina preciosa, aunque no lo creas. ¡Lean esto! A ver. Este es el rociopo. La República, espectáculo. Cristian Domínguez pasó la noche en el departamento de Olimpíaco, Pamela Franco. Así como lo escuchan de los reputados. La caribeña dice, ¿se viene la reconciliación? Cristian Domínguez pasa la noche en casa que comparte con Pamela Franco. Ahora dime algo, hermanito, pues. Pero tú lo sabes. ¿Por qué estábamos ayer con Cristian Domínguez? ¿Le preguntaste? Eso está, yo hago diversión. Yo no me mito en la vida privada como en la ciudad de Yanis. Bueno, y como yo sí me meto, yo sí tengo información. Bueno, como yo sí me meto. Le preguntamos. Acá queremos saberlo todo. Y vamos a la fuente, mi reina preciosa. Y luego usted va a ver la repetición de este programa en la noche. Póngalo, señor director. ¿Qué dijo? No te has puesto. Hace unos días vimos el video donde tú estabas yendo a la casa de Pamela, ¿no? ¿Por qué te quedaste ahí? Si se supone que ustedes no, ya no están. Bueno, yo salí de un concierto muy tarde. Salí como a las 5 de la mañana, o menos 4 de la mañana, algo así. Llegué casi al amanecer. Entonces, generalmente me quedo donde mis papás. En ese momento dije, bueno, ya estaba un poco agotado. Me fui a la casa, me quedé ahí en la casa. Y bueno, para amanecer y estar conmija más tiempo, ¿no? Además, ese mismo día también ella se iba al canal hoy temprano. Entonces, podía descansar y poder estar conmija más tiempo. Básicamente eso, ¿no? Bueno, ahí está clarísimo. Eso es peligroso. Eso es peligroso. ¡Huele a peligro! ¡Huele a peligro! ¡Huele a peligro! Bueno, imagina que se queda a dormir Cristian. ¿Tú permitirías que tu bebé también es pequeñita? Que tu ex se quede a dormir para cuidarla. A ver, si tienes que salir a trabajar temprano, Lazy. En el contexto que escucho a Cristian, te hago la pregunta. Claro, si tú no hay nana, imagínate, Lazy. Lazy, no hay nadie que te ayude. Y tú tienes que salir tempranito a la caribeña o aquí a trabajar. Tu ex dice, me quedo aquí, ¿qué quieres? Si quieres para ayudarte. Soy de carne y hueso, soy un ser humano, así que prefiero... ¡No! Evitar tentaciones. No, no tentaciones, porque definitivamente cuando algo se acaba y yo soy así. Es sí o es no. Yo soy bien drástica con mis decisiones. Entonces, si yo siento que él no debe estar, porque no, ya no... Ni porque la bebe, ni que aunque te diga, Lazy, yo no voy a trabajar, yo me quedo. Pero, Lazy, tú la primera vez sí lo perdonaste. No, nunca lo perdoné. Porque conversaban, conversaban por teléfono. No, nunca lo perdoné. No, digamos que... Bueno, a ver, yo quiero decir una cosita. Así como estamos, vamos a... Cristian ha soltado eso. Brunella también nos ha soltado cositas. Sí, ha soltado. Pero me gustaría que tu hermana este también nos cueste porque tú has conversado con Cristian Domínguez, ¿verdad? ¡No, no! Yo he conversado... Oye, yo he conversado, sí, por supuesto, he conversado... ¿Sabes por qué he conversado? ¿Por qué? Porque me escribió a decirme que nadie le responde en el chat del grupo. ¡Ay, no! Así como le escuchan. Y dicen que nadie responde. Me dice, compañera, ya no me quieren. Y le digo, ¿qué pasa? Papá Armando, no la habías eliminado del... ¿Y por qué no la hubiese ahí? No, no, la había eliminado. Pronto, regresa. Ahora, este recibo, pues, una consulta. ¿Hablaste con él? ¿Te llamó? Ya, no, 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 me escribió. Entonces le digo, no, este le contó, estoy viendo la novela. Y yo, no, compañero, por supuesto, todo sigue igual. Lo que tú hagas en tu vida privada, lamentablemente, no va a mediar el cariño. Y le digo, ¿y cómo estás? Sí le pregunté yo. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás viviendo? Y lo que él me dijo, lo que podría... Es, estoy entre la casa de mi mami, de mis papis, y mi cochera. Ella me la dormía en la cochera. En la cochera. Exacto. Yo tengo la misma información porque acá, la verdad, nos debemos, a usted, mi reina preciosa, usted quiere saber si Cristian Domínguez durmió en el dormitorio de la bebé, durmió en el puerto de visitas. No, durmió en su carro, porque en su carro tiene hasta un gigobar y una casita. Porque, o sea, me dice que toda la noche la pasó ahí. Sí, en la cochera, me dijo. Todavía no tiene un departamento de solteros. Ahora, pero la camioneta tiene una cama. La pregunta del millón, señor, usted en casa, ¿ustedes le creen que se ha quedado en la cochera ahí con plena lluvia a las seis de la mañana? Yo sí le creo, porque yo he entrado a la camioneta de Cristian Domínguez. Yo he entrado a la camioneta de Cristian Domínguez. Hemos ido a ver a, ¿te acuerdas acá al Rico Piura, me parece que se llama? Ah, sí, sí. Milton, fuimos al restaurante de Milton, fui contigo a Cacatúa. Yo fui contigo, papá Armando, en tu carro. No, la Cacatúa y yo nos fuimos en la camioneta de Cristian y nos quedamos impresionados, Reina Preciosa, porque adentro... Titular, ya mente estuvo en el auto rando. Pero suena. Pero Cristian es como un hermano para mí, pero adentro tenía una especie de dormitorio, tenía un frigobar, tenía bocaditos. ¿Cómo un frigobar en un carro? No lo entiendo. Sí, tenía una especie en la parte de atrás, como una de camioneta, tenía ropa. Bueno, yo lo duro. Y cuando digo frigobar, claro, es en frío, ¿no? Yo lo duro. Pero tenía bocaditos ahí, tenía chifles, tenía canchitas. Tenía bebidas, y tenía bebidas, etcétera, Rocio Pozo. Tenía una caña de pescar. Pero a ver, lo que sí, a simple vista, veo a Cristian Domínguez mucho más flaco. No sé si coinciden contigo. La depresión. Está mucho más flaco, ¿no? Ahora le podemos preguntarle a la psicóloga. Es que la psicóloga se está riendo de todo lo que estamos con... A ver, el saco de Cristian Domínguez, nuestro excompañero, está diciendo que se ha quedado a dormir en la casa donde está la madre de su hija y su hijita porque la mami tenía que salir a trabajar temprano, entonces como para ayudarla. Lo que más claro está es que si él todavía no tiene un departamento de soltero, es porque tiene esperanzas de volver. Pero creo que no, Maciel. Creo que ahora va por el otro lado. A mí me da la sensación, a mí me da la sensación, ojo, por las declaraciones que dio Pamela Franco, que ella sí lo perdonaría de repente, que ella sí quisiera volver, y creo que Cristian hace rato que le echó tierrita a ese tema. Pero a ver, vamos a ver qué puso Pamela Franco en sus redes acerca de este tema. ¿Puso? Sí, claro. A ver. Ha salido y respondió con todo. Veamos. No. No. Que cuando estábamos bien se complicó. Que nos queríamos tanto y ahora no. Copío tiró la flecha y acabó. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo. Y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré nada estaba pensando ahora, solo pasó pensando en usted. Tengo los ojos. No está para no entender que es todo lo que busco en una mujer. Y al mirarme, ya me... Bueno, es lógico, Pamela Franco no la vemos tan contenta como antes, porque claro, debe estar sufriendo, porque dijo que aún amaba a tu familia, y es normal. Por supuesto que sí. Maciel, mil gracias por estar con nosotros, tan clara y nos has dado alcances tan importantes para aprender. ¿Cómo te ubicamos? Muchas gracias. Me encuentran en todas las redes sociales como arroba psicóloga Maciel, psicóloga, Instagram, YouTube. ¡Ay, perfecto! Muchas gracias, psicóloga Maciel. Ahora sí, Ethel tiene algo que contarnos. ¡Uy, sí! Porque les quiero decir algo. Gracias a ti, que estás viendo el programa, Clorox apoya a UNICEF a crear entornos limpios en las escuelas, ayudando a prevenir la propagación de enfermedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!